A continuación, Espinosa Libertad. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Espinosa Libertad, programa de entretenimiento, información y educación con la conducción de Luis Espinosa. Espinosa Libertad. Bienvenidos a Espinosa Libertad. Y hoy tenemos la suerte de contar con... ¡Antonine de Jiménez! ¡Qué bien, estimado! Muchas gracias. Me siento muy feliz, muy contento y enarbolado por tanta... ¡Que nos vamos! ¿Qué tal, Enquito? ¿Cuánto tiempo llevas en esta maravillosa ciudad? Bienvenido al Ecuador, bienvenido a Quito. Estás en la mitad del mundo. Pues me siento, mira, 3.000 metros de altura hace que mi mente piense en ralentín. Así que todo lo veo a título opóstumo, como dirían los poetas. O sea, empiezo a ver con la memoria. Si yo llego a casa y digo, ah, yo hice esto, ah, hice lo otro. Pero el presente no lo vivo. Pero como tú eres una persona acelerada, pues esto te viene bien, porque así vamos a hablar más reflexivo, más elellano, más tranquilo. Como el hombre en la luna. Antonini, tú, con tu larga trayectoria, doctor en Economía de la Universidad de Sevilla, máster en Economía del Desarrollo de la Hondo School School, has vivido en Camboya, has vivido en México, has vivido en Colombia, has vivido en Italia, cuando has viajado por medio mundo. Antonini, profesor de Economía en distintos lados. Antonini, querido, ¿qué es la economía? La economía. ¿Qué es la economía? Y me lo preguntas tú. ¿Qué es la economía? La economía eres tú. Mira, la economía, Luis, si vamos... Está la típica definición normal, ¿no? Que la economía es la ciencia que se encarga de distribuir aquellos recursos que son alternativamente... Bullshit. Fuera. Bullshit. Fuera Leon Robinson. La economía es la ciencia de los valores, de valores económicos. ¿Y por qué tenemos valores? Porque tenemos la conciencia de la precariedad. Dios no tiene valores. Es infinito. El perro no tiene valores, porque no tiene conciencia. Pero nosotros que sabemos que decaemos, la degradación, el hecho de que pasa el tiempo por nuestro cuerpo, que nos corrompemos, exige que tengamos que tomar decisiones para reducir, minimizar ese tiempo de degradación. La economía se encarga de elegir, ¿de qué manera? Uno, ¿a qué le vamos a dedicar el poco tiempo que tenemos? Y dos, ¿cómo lo vamos a hacer de tal manera que nos genere pocos sufrimientos? Eso, eso. Antonín, ¿y qué se te va? ¿Qué se te va? ¿Qué se me van a grabar? ¿Qué se te va? Antonín, la economía no trata de dinero. Esto no se trata de hacer servicio. Mentira, mentira. El dinero, en realidad, dicen los psicólogos, bueno, dicen los psicólogos, los psicólogos utilizan el concepto de fetiche. El fetiche es como adorar a una pelota como si eso fuera Dios, ¿no? Pues el dinero es un fetiche. En realidad, el dinero no es más que una mentira que nosotros nos interponemos para que hagamos lo que tenemos que hacer, que es que levantarnos por la mañana, producir, porque no tenemos varitas mágicas, y distribuir aquello que se ha producido. De una manera en la cual no nos peguemos tiros para quedarnos con toda la producción uno u otro y aquello de alguna manera pueda funcionar. El dinero es solo una mentira piadosa. Pero Antonín, tú eres economista o eres filósofo o te dedicas a hablar de Dios. Entonces, ¿qué va, Antonín? O sea, la economía no era eso que hablaba de fórmula de maximización, de lomo económicos que maximizaba. Tú ahora te pones a hablar de valores, te pones a hablar de Dios. O sea, tú eres filósofo o algo raro, ¿no? Luis, eso es miedo. La gente utiliza palabras que no se entienden porque tienen miedo de que los entiendan y sepa la gente que no sabe tanto como pensaba. Antonín, ¿estás diciendo que los académicos que utilizan palabras esdrújulas solo para presumir o que utilizan términos en inglés o para presumir? Y sobre esdrújulas. ¿Eso es solo porque tienen miedo a ser comprendidos y que en su comprensión se descubra la desnudez y la precariedad de esos conceptos? Bingo. No, no, lo has dicho tú, lo has dicho tú, Antonín. Y yo estoy aquí solo de entrevista. Mira, una de las cosas que estamos haciendo, como sabes, en Antonín y de Jiménez, Facebook, YouTube, Instagram y todo lo que haya por ahí... Ah, todo lo que haya. Es que lo que no se puede explicar de una manera obscena y cotidiana no es economía. Pero Antonín, si tú eres el que lea Hegel, que este es listo. Este lea Hegel. Lea Hegel. Tú lees a Hegel. Es que no es contradictorio una cosa con la otra. Es que para llegar a lo concreto y a lo particular, primero hemos de elevarnos a las estrellas y a lo universal, que es la teoría. Hay que leerlo todo para poder simplificarlo en un cliché de canción de Lino Bravo. Pero, mira, Luis, hay una cosa que es bella y es que las cosas ya están, ya están dadas. O sea, lo que tenemos que sacar de ellas es el espíritu, que es el contenido, es el significado que esa cosa tiene. Un filósofo y un matemático, los dos son cuerpos físicos, pesan lo mismo, pero lo que hay dentro de uno y de otro, eso es lo que hay que hallar. Por eso no podemos decir que Ecuador está desarrollado porque hay hospitales igual que en Estados Unidos. Ah, es que los dos tienen hospitales, entonces los dos están desarrollados, ¿entiendes? ¿Por qué no? Pues porque hay una manera de ser hospitalizado. Ahí es donde vamos. En la sustancia. Ahí, a la sustancia. A las cosas, a las cosas, que decía Ortega a los argentinos. A la, como dice mi pueblo, al puxero, pero al puxero sale garbanzo y tocino. Al puxero. Al puxero con garbanzo y con tocino. Antonini, ¿por qué te hiciste economista? Te digo la verdad, claro, te la voy a decir. Yo me hice economista porque no tuve la gallardía de hacer lo que realmente quería hacer, que era estudiar historia o antropología. Yo estudié economía por influencias paternales. Mi padre, de alguna manera, ya sabes que los padres utilizan a los hijos para hacer aquello que ellos no pudieron hacer. Claro que sí. Por su proyecto de vida continuarlo en aquello que no pudieron. Continuación de los padres. Y en los hijos está el destino de su propia vida, el liberarse, el luchar contra esa fuerza iracunda de un padre de prolongarse, de ser sucedido. Entonces yo empecé estudiando economía y estudié economía precisamente porque mis padres dijeron, no, estudié economía. Y yo pues en ese momento dije, bueno, pues vamos a estudiar economía. Pero lo importante no es lo que estudié, lo importante es luego si eso te permite o no emanciparte hacia campos más fértiles y duchos a la instrucción de tu propia vocación. ¿Y aquellos economistas que son solo economistas, qué son? Son desgraciados. Antonini. Son desgraciados. A ver, tienen problemas sexuales. Yo creo que no follan bien. O sea, tienen problemas en el ámbito. Mira, hay una cosa, Luis, que es brutal. O sea, tenemos infinitas razones para escondernos. De hecho... ¿No lo vamos a esconder? Entre los libros del grande, del maquinario voluntario que tal. Tenemos razones infinitas, pero nos escondemos de manera tan sutil que no nos damos ni cuenta. Porque no es que nos escondamos de manera burda, sino que a veces elaborada, poética, irónica. Por ejemplo, Antonio Gala, ¿no? Que me gusta escucharlo mucho. Antonio Gala se esconde detrás de su ironía. Y de las abocen galonadas que tiene Antonio Gala. Y de los pañuelos de Gala, la Ponce. Se esconde, se esconde. Pero hay escondites que son... Hay personas que se enamoran de los escondites. O sea, tú te puedes enamorar de tus propios fantasmas. Ese es el problema. Que no los utilizas para liberarte, sino que los utilizas para enamorarte. Y al enamorarte, uno dice, ¿y para qué me voy ahora a... Y enamorarse es encadenarse. Es encadenarse. Lo que pasa es que es un encadenamiento que te libera, que te emancipa, no que te constriñe. Pero ¿cómo va a haber encadenamientos que te liberan, Antonini? Como hay muertes obscenas y muertes poéticas, como todo. Eso es uno de los dolores más grandes que tuve que pasar atravesando por esaía en Berlín. Todas las cosas bellas nos van juntas. Y, por ejemplo, en la economía, como todo, hay crecimiento económico que desarrolla un país y hay crecimiento económico que destruye al país. ¡Bum! ¡Bumba! Ahí estamos, Antonini. No nos podemos quedar en el PIB. A ese nos centramos. No nos podemos quedar en el PIB. No te quedes en el PIB. No te quedes en el PIB. Antonini, ¿qué es el PIB? Bueno, mira. Es el indicador que refleja el instante de la conciencia moral en el que, el instante de la conciencia moral en el que el bienestar se fija por lo útil de la cosa en sí. ¡Bum! Entonces, yo creía que el PIB era la medición de los bienes y servicios o algo así. Ese es el escondite. Eso es explicar a Antonini, que es uno que lleva unos auriculares colgados, o el gran profesor Godet de Espirosa Godet, porque lleva un pañuelo rojo que parece que está en los San Fermín. Que, por cierto, más de rojo y negro, mis colores preferidos. La pasión y el exterminio. Estendal. Este negro de Estendal. ¡Qué preciosidad! Antonini, entonces, y a la gente que nos está escuchando, entonces, ¿por qué aprender economía? ¿Por qué aprender economía, Antonini? Debéis de aprender economía para olvidaros de la economía tan pronto como sea posible. ¡Bum! ¡Bum! La economía tendrá que ser un instrumento para conoceros a vosotros mismos. Si no, la economía no vale nada. Ni la economía, ni la medicina, ni la arquitectura, ni nada. Hagan todo en la vida para ser mejores. Y olvídese del resto. Esto es Espinosa Libertad, hoy con Antonini de Jiménez. No sé qué hice, pero seguían pateándome. Me ataron y me arrastraron. Me quitaron mi dignidad. Ella dijo que me iba a dar una lección. Dijo que yo no hacía caso. No pensé que se enojaría tanto. Hola amigos, estamos de nuevo en Espinosa Libertad. Con Antonini de Jiménez. Y estábamos hablando y hemos dejado la conversación en qué es la economía. Y Antonini se ha puesto ahí como es él. Ha dicho valores, conciencia moral, una serie de palabras rarunas. Primera pregunta. Yo me siento muy unido a esta perspectiva que estás dando de la economía. Porque yo creo que la economía parte de sacerdotes en la escuela de Salamanca preguntándose qué es moral, cobrar interés, justo y precio, etc. Era la escuela de Salamanca en el siglo XVII. Creo que la economía parte de Adam Smith en el siglo XVIII escribiendo un libro muy importante que es la teoría de los sentimientos morales. Y luego escribió la riqueza de las naciones que sólo es un desarrollo, un complemento a la teoría de los sentimientos morales. No vamos a entrar en dasadas, en mis problem que dicen los alemanes. No vamos a entrar ahí. Pero tú empiezas a hablarme, vienes de aquí, de la economía tiene que hablar de valores. El PIB es la cosa en sí, puros conceptos filosóficos o más bien hegelianos filosóficos. Antonini, ¿qué relación tiene la filosofía y la economía? Yo creo, Luis, que la tiene toda porque la economía tiene que ver con el pensamiento. La economía es el objeto de la filosofía. En tanto y en cuanto se refiere a los asuntos que advierten con la cotidianidad. La filosofía moral es la economía fundamentalmente, lo que ocurre en los barrios, en las plazas. Pero hay una diferencia importante. ¿Por qué pasamos de un Aristóteles que habla de la filosofía económica a un Adam Smith, que es filósofo, pero que ya no habla de filosofía económica, sino que ya habla de economía, la riqueza de las naciones? El hombre se está emancipando de las autoridades, de los amos, de Dios. Está empezando a ser libre, empieza toda la época de las revoluciones liberales. Y Adam Smith vive en eso. Cuando la economía puede estudiarse como un objeto independiente y autónomo, la economía comienza a ser una ciencia. Y la economía solo puede ser un objeto independiente y autónomo cuando el hombre es libre. Esa que libertad y ciencia autónoma van de la mano. Libertad y economía como ciencia van de la mano. No puede haber tal cosa como decían, fíjate que es lo contrario que tú estás diciendo de lo que decían los marxistas. Los marxistas decían el socialismo es científico y en lo que nosotros hacemos es la economía científica, sin embargo era lo contrario de la libertad, pero ahí no hay emancipación de la cosa. Exactamente. Y ahí no puede haber, por tanto, porque ahí hay un determinismo. Totalmente. No hay libertad y no hay emancipación de la cosa. No hay. ¿Antonini? Dime. Nuevas estrategias, horizontes. Antonini, entonces, ¿qué opinión te merece, o sea, cuando uno va a una facultad de economía y, de hecho, el público general que nos puede estar escuchando dicen pero ¿cómo van a decir que la economía es moral si los economistas son los que se encargan de ganar dinero y nada más que de dinero y el capitalismo solo es un señor con sombrero y no hay moralidad ahí? Y uno va a la facultad de economía, aprende a hacer lagrangianos, aprende la maximización de la utilidad, aprende a calcular el precio de equilibrio, pero ¿quién le habla a los alumnos de la conciencia de la cosa en sí? No hablan porque, mira, Luis, aquí hay una cosa que hay que tener muy en cuenta y es que la economía en sí misma está hecha de leyes y las leyes son prescriptivas. Las leyes no son causas y las causas tienen que ver con las cosas, con los por qué. La economía, la típica, la introducción a la economía que te dicen las tres preguntas clásicas de la economía es ¿Quién? ¿Cómo? ¿Y para quién? Eso es... Sí, producir. ¿No? ¿Qué, cómo, quién y para quién? ¿Quién producir? Pero no por qué. Claro, es que si tú te dejas el por qué, te estás dejando la madre del cordero. Exactamente. Estamos dando ya por hecho mucho de lo que no se debe dar por hecho. ¿Quién da por hecho las cosas? El que es esclavo, el que tiene miedo, el que no quiere enfrentarlo, el que no puede enfrentarlo, el que no sabe enfrentarlo. Pues entonces el que no estudia filosofía en la economía es una de esas tres características que te he dicho. O no puede, o no quiere, o no sabe, o tiene un miedo que se caga arriba. Y se esconde. ¿Se esconde? ¿Dónde se esconde? Entre los libros de la majestrucidad, se esconde. Ahí tenemos un problema, Antonini, yo me gustaría que nos escuchen jóvenes o legos, no precisamente economistas. Si nos gusta algún economista, bienvenido, bueno, que se la va a hacer. Debería, debería. Pero nos gustaría que nos escuchen jóvenes, legos, es decirles, y a ellos decirles cómo empezar a estudiar economía. Entonces, ¿hay que coger el mancube y empezar por la página uno? No, 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 no. Yo recomiendo a los estudiantes que mucho antes de que quieran estudiar economía, sepan que quieren estudiar, no qué cosa quieren estudiar, sino que quieren estudiar realmente. Fundamentalmente, Luis, porque la alegría, el goce, la infinitud, la satisfacción personal que le provoca al ser humano saber algo que antes desconocía, y esto lo dice mucho Antonio Escotado, es infinito, es una llama que no se apaga. Son rendimientos marginales crecientes siempre, ¿no entiendes? Como la tecnología, es decir, siempre te da el doble, el triple, el cuádruple de lo que tú le das, siempre te da algo más. Y cuando uno empieza a conocerse a sí mismo, empieza a perder miedo, empieza a tranquilizarse, se serena, sus decisiones no están basadas en el caos, en la especulación o en el seguidismo, sino que empieza aquello a, coño, decir, me siento orgulloso de ser yo, yo mismo. ¡Wow! Pero Antonio, entonces, estudiar es terapéutico. Es fundamentalmente, la vida es fundamentalmente terapéutica por una razón. Mira, Luis, que tiene que ver con una cuestión de probabilidad y posibilidad. Hay probabilidad de que un espermatozoide de mi padre fecundase un óvulo de mi madre y naciese yo, evidentemente hay una probabilidad. Pero esa probabilidad en el ser humano no determinaría ninguna decisión. Es decir, nadie apostaría porque de los 200.000 trillones de espermatozoide, yo iba a ganar. Entonces, era probable que yo naciera, que tú nacieras, que este hombre naciera, pero es imposible. Es decir, es imposible que tú y yo estemos aquí, pero era probable. O sea, era imposible que fuera a ocurrir. Y ocurrió. ¿Eso qué le genera al hombre? Una conciencia de una deuda, que en la religión la tenemos, en la deuda originaria, ¿no? El pecado original. Esa deuda con la que corremos desde el principio es, pero sin haber hecho nada, sin merecérmelo, estoy viviendo, que es el valor absoluto de todo. ¿Por qué? Y la gente empieza, algo tendré que devolver. Algo tendré que devolver. Y ahí nace la esclavitud. De ahí nace la esclavitud, la moral y las costumbres. De ahí nace todo. Pero Antonini, has dicho nosotros que creemos, pero ¿tú crees? Yo creo. Yo creo. Yo creo en Dios todopoderoso. En una de las charlas que doy en Antonini de Jiménez digo, yo no puedo, ni yo ni nadie, demostrar la existencia de Dios. Pero como tampoco podemos demostrar su inexistencia. Por eso es la fe y no la ciencia. Salen algunos como Richard Dawkins, que no tienen ni poñetería de lo que dicen. Ni opinión, una tontería. Pero yo creo que lo que sí se puede demostrar, y eso es lo que yo quiero demostrar, es que lo necesitamos. Ah, sí, pero eso es San Manuel Bonomártir, que es el libro tan bonito de Unamuno, que habla de necesito... La fe es buena en sí misma, aun si no tengo objeto. O sea, la fe es buena en sí misma porque te ayuda a ser... Y no solo porque te ayuda, sino porque todo... La economía. ¿Es que acaso no es fe creer en el papel moneda? Sí. ¿Es que acaso no es fe creer en un contrato cuando todavía no se te ha restituido? ¿No es fe creer en el amor? El amor es el sentimiento de la vida, diría Hegel. ¿Y creer en que vas a estar con una pareja el resto de tu vida siendo feliz? Pero eso ya no... Yo ahí no creo que sean creencias, yo creo que eso ya son expectativas. Y ahí hay una diferencia, porque la creencia tiene que ver con el ánimo vital. El amor no necesita creer. Tú te enamoras sin creer. Ah, sí. O sea, tú te enamoras. Pero luego... Ah, luego si tú lo que quieres montar es un tinglao, una hipoteca, los niños... Entonces hay que tener muy dura la fe, sí. Hay que ir muy sumisos para... Yo digo la creencia en el amor de pareja estupendo. Mira, ahí te digo yo una cosa clara, Luis. Yo, en términos racionales... En términos racionales estoy prácticamente seguro que el amor platónico, que el amor infinito, no existe. Pero yo me niego a pasar por esa verdad lógica. Y voy a pasar el resto de mi vida viviendo como si eso no fuera verdad. Y pagaré todos los atropellos que tenga que pagar. Pero, ¿un académico diciendo que la lógica no es suficiente para entender la realidad? La lógica ni es suficiente, ni es adecuada. La lógica es un instrumento. El hombre es libre y tiene que sobreponerse a todos sus inventos, incluso el de la razón. Antonio, ¿por qué tenemos aquí los libros de tu tocayo, Antonio Escotado? Porque lo amo. Antonio Escotado, te mandamos un beso desde Quito. Porque Antonio Escotado fue la primera persona en castellano que fue a la cosa en sí. ¡Guau! En castellano. Es decir, convirtió a Hegel... Por Hegel pasó la sombra de cada pelo, de cada mano, de cada dedo por lo que tocaba. Y le llenaba de dignidad. Lo bueno de Antonio Escotado es que llena de dignidad cada cosa que pronuncia, cada cosa que toca, cada cosa que mira. Y eso es porque viene filtrado por el gigante de todos, por el más grande, que es Friedrich Hegel. ¡Qué maravilla! ¡Qué profundidad! Esto está siendo Espinosa Libertad con Antonini de Jiménez. Y nos lo estamos pasando muy bien. Muy bien, muy bien. José, Esteban, Aarón, ven aquí. Ese de ahí. Tú, ven acá. ¡Vamos! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Buenas, y en Espinosa Libertad nos gusta terminar cada programa leyendo poesía. Pero, ¿cómo vas a leer poesía en un programa de economía? ¡Estás loco! Claro, pero es que hablamos del hombre, del ser humano. Y el ser humano es completo. Y el mismo ser humano que hace dinero es el mismo ser humano que escribe poemas. Porque de eso trata la libertad de la extensión máxima de cada uno de nosotros. Y nuestro querido amigo Antonini de Jiménez nos va a leer un poema que le ha elegido él. Por favor, Antonini. Sí, he elegido un poema de quizás para mí el escritor en castellano más maravilloso que ha dado, que además era el amado de Borges también, que es el gran Francisco de Quevedo y Villegas. ¡Don Francisco! Don Francisco, va por ti. Poderoso caballero zondinero, así se titula, chico. El dondindón es dondindón de zondinero. Dice, madre, yo al oro me humillo, él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado anda continuo amarillo. Bueno, qué grande. Que pues doblón o sencillo, hace todo cuanto quiero. Poderoso caballero es dondinero. Nacen las Indias honrado, donde el mundo le acompaña. Viene a morir a España y es en Génova enterrado. Y pues quien le trae al lado es hermoso, aunque sea fiero. Poderoso caballero es dondinero. Son sus padres principales y es de nobles descendientes, porque en las venas de oriente todas las sangres son reales. Y pues es quien asiguales al rico y al pordiosero. Poderoso caballero es dondinero. ¿A quién no le maravilla ver en su gloria sin tasa? ¿Qué es lo más ruin de su casa, doña Blanca de Castilla? Más pues que su fuerza humilla al cobarde y al guerrero. Poderoso caballero es dondinero. Es tanta su majestad, aunque son sus duelos hartos, que aún con estar hecho cuartos no pierde su calidad, pero pues da autoridad al gañán y al jornalero. Poderoso caballero es dondinero. Más valen en cualquier tierra. Mirad si es harto sagaz. Sus escudos en la paz, que rodelas en la guerra. Pues al natural despierta y hace propio al forastero. ¡Poderoso caballero es dondinero! ¡Qué grande, qué grande! Oye, ¿y se puede hacer un poema del dinero, Antonio? Se puede hacer un poema del dinero y se puede vivir el dinero poemizado. Es decir, convertir en versos la lógica del dinero. Al final, el dinero es poesía pura. Luis, es creatividad, es intuición, es despertar la conciencia y el ánimo de las personas para disponerse al trabajo, que al fin es la única actitud noble. Pero no este trabajo que viene marxistamente... No, el alineado. No, es un trabajo que te libera. Y solo el trabajo libera el que es por vocación, no, el que es por destino. Deja, ábrete, trabaja, pero fundamentalmente sé tú mismo. Esa es la clave. Y esto ha sido Espinosa Libertad con Antorina y Jiménez, poderoso caballeros dondinero. Muy, muy poderoso. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Se presentó Espinosa Libertad, programa de entretenimiento, información y educación con la conducción de Luis Espinosa. Espinosa Libertad.